Hola, mi nombre es Natalia Andrea Molina Grisales, soy Jefe de Transformación Digital y Tecnología de Información de Industrias ACET S.A. Estaré del 31 de agosto al 2 de septiembre en Andicom 2022 desde Cartagena de India, disfrutando de los espacios de relacionamiento que nos brinda Cintel para el impulso digital de nuestros negocios, para generar nuevas apuestas y aprovechar oportunidades para nuestro sector. Nos vemos en el Congreso TIC más representativo de la región.